Como del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu piel, enciende en ellos el fuego de tu corazón, envía tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y renovarás la paz de la tierra. Amén. María, Madre de la Iglesia. Buenas tardes. Yo voy a hablar castellano porque me dijeron que todos pueden entender porque hay traducción simultánea. Es verdad. Además, sé que ayer tuvieron el Día de la Reconciliación. Y que recibieron el sacramento de la Reconciliación como hermanos. Y entre ustedes, se confesaron unos con otros. Está bien, porque si no el pobre confesor que venga a confesarlo, iba a quedar destruido. Antes de todo, quiero agradecer a los organizadores de este Tercer Retiro Mundial de Sacerdotes, Fraternidad Católicas e ICRES, por haberlo organizado. Y también como lo han organizado. Me alegra ver obispos junto a los sacerdotes. Es una de las cosas más bellas de una iglesia particular. Cuando el obispo está junto al sacerdote, cuando están próximos, aún cuando discuten, aún cuando se pelean como los hermanos, pero el obispo padre está al lado del sacerdote. Cuando el obispo no pone distancia principesca con los sacerdotes. Y eso es una cosa que, una gracia que veo que Dios da acá. Hermanos obispos, hermanos sacerdotes, uno al lado del otro. Y eso en las diócesis tiene que darse la proximidad, la projimidad, la cercanía del sacerdote con el obispo. De las dos partes, ¿eh? Porque a los curas les gusta hablar mal del obispo también, ¿no? Está mal. Si tienen que decirle al obispo algo que no les guste, se lo digan en la cara como varones, ¿eh? Como hombres. Y el obispo, si tiene que decir algo a un sacerdote que no le va a gustar, se lo dice en la cara como hombre, como padre, con cariño. Esa comunidad solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros podemos pedir eso, pero necesitamos pastores. Pastores sacerdotes cercanos al pueblo de Dios. Pastores, pastores obispos cercanos al pueblo de Dios y a sus sacerdotes. Que va a haber peleas en la iglesia, chocolate por la noticia, ¿eh? Porque eso, desde el principio, ¿qué es lo que salvó a la iglesia primitiva de la división? Coraje de Pablo de decir las cosas en la cara. El coraje de los apóstoles de reunirse y discutir entre ellos. Y aquella fórmula tan linda, ¿no? Que indica la proximidad entre sacerdotes y obispos. Nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros. Porque donde hay proximidad, ahí está el Espíritu de Dios. Y esa es una gracia que hay que pedir continuamente, continuamente, para cada iglesia particular. La proximidad entre el obispo con los sacerdotes y los fieles. Los sacerdotes con sus fieles y sus obispos. Bueno, me alegra verlos juntos aquí. Y por supuesto que se van a pelear después. Va a haber discusiones. Pero bendito sea Dios. Porque una iglesia donde no hay discusiones, es una iglesia muerta. ¿Saben dónde no se discute? En los cementerios. Nadie discute nada. Nadie. Incluso el yerno le pone flores a la suegra. Porque saben que no van a discutir. Me alegra ver a ustedes sacerdotes de las periferias del mundo en las primeras filas. Me alegra ver a mi vicario de Roma. Ahí, sentado, como uno más. Sin una silla que le correspondería acá. Uno más. Quiero agradecer también a todas las personas que están sirviendo en los distintos ministerios. ministerios que hacen posible este retiro. De una manera especial. Quiero agradecer a las mujeres. Que no son sacerdotes, pero están aquí. Porque también las mujeres. Un día que vino el Espíritu Santo, estaban allí. Con ellas. No celebraban misas, pero estaban allí. El genio femenino en la iglesia. Es una gracia. Porque la iglesia es mujer. Es la iglesia. No es el iglesia. La iglesia es esposa de Cristo. La iglesia es madre del santo pueblo fiel de Dios. Iglesia mujer. Y estas mujeres que están acá son imagen y figura de la iglesia y de la madre, María. A ella les quiero agradecer de una manera especial la colaboración. Y que no se olviden, frente a ciertos reclamos, no sé, feministas, por decir una palabra, que María, que María es mucho más importante que los apóstoles. Celebrar hoy aquí la fiesta del Sagrado Corazón, no es una coincidencia. Es el día que el día que el Señor ha querido que reflexionemos sobre el infinito y misericordioso amor del Padre, expresado en el corazón de su Hijo Jesús, con la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Sacerdotes que sean transformados por el amor, amor trinitario. Una vez le preguntaron al Beato Pablo VI, si tuviera que elegir un versículo de la Biblia, ¿cuál elegiría? Y él contestó, sin dudar, Dios es amor. La llamada al sacerdocio ministerial, antes que nada, es una llamada de amor. Nuestra respuesta es una respuesta de amor. Es verdad, ninguno de nosotros, desde el momento de dar la primera respuesta, tuvo total rectitud de intención. Siempre había rectitud de intención, pero siempre había cosas secundarias que si el amor perdura, se van purificando con el tiempo. Es el camino de la santidad por el amor. La llamada de Jesús a ustedes, a nosotros, es una llamada de amor. Hay una linda canción del Padre Lucas Cazahert, que suelen cantar ustedes, los espiritistas. Es un misionero belga en Bolivia, desde hace 40 años. Un enamorado de Jesús, que se llama, ¿qué detalle, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalle cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre? ¿Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz? ¿Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior? Yo no sé si ustedes la saben cantar. Es un detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué alegría yo siento cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Cuándo están cansados, cuando están con tentaciones encima, cuando alguno de ustedes se enamoró, ¿es capaz de ir al Sagrario y cantárselo al Señor? Ninguno conteste. Pero no se olviden, en los peores momentos, cuando incluso estén peleados con el Señor, o cuando les hayan sido infieles al Señor, no tengan miedo, acérquense al Sagrario y cántensela de nuevo. En todos esos momentos, decirle al Señor, soy una porquería, mirá lo que hice, mirá lo que sufro, mirá lo que paso, y decírselo, pero vos tuviste un detalle. Y dejen que las lágrimas corran. Ese será un momento de gran santidad, aunque estén en pecado mortal, porque los perdona allí, porque es un diálogo de amor. Y después van al pobre cura confesor que les limpia la chimenea, ¿no es cierto? Pero saber cantarle al Señor, que no se olviden nunca de que un día les dijo, ustedes no son siervos, son amigos. Vos me dijiste amigo a mí. ¡Qué detalle, Señor! Llamada de amor, que se responde con amor. En Nápoles le dije a los seminaristas que si Jesús no es el centro de sus vidas, que esperen para ordenarse, que no se apuren. Se lo digo a ustedes, diáconos, que están aquí. Cuando un hombre o una mujer se enamoran, no dejan de hablar de su enamorado o de su enamorada. El nombre les brota naturalmente varias veces al día. Lo mismo cuando el sacerdote está enamorado de Jesús, se nota, se reconoce, aunque esté cansado como un trapo de piso, pero tiene algo que es ese amor que transmite. El pueblo de Dios, con ese sensus fidei que tiene, que según el concilio es infalible e incredendo, sabe reconocer enseguida cuando un sacerdote está enamorado de Jesús o cuando es un funcionario de horario fijo o un apegado a la letra de la ley. Un sacerdote que se funcionaliza y es como un empleado de la municipalidad, termina neura, le grita a la gente, la maltrata. Le falta amor, perdió el amor o se le bajó demasiado el nivel de amor, se olvidó de hablar con su Señor de cosas de amor, de ese llamado de amor. O un sacerdote apegado a la ley, es como esos doctores de la ley que están descritos en el capítulo 23 de Mateo, a los cuales Jesús, con rabia, van momentos, con verdad, con agudeza, les dice el piropo de hipócritas. Por favor, que no haya doblez de corazón, que no haya doblez de mí, que haya amor y que no haya hipocresía, que haya misericordia, que haya ternura. Una cosa que a mí siempre me impresionó es de ese capítulo 23 de Mateo, cuando Jesús, a estos tan apegados a la ley, les decía Ustedes tienen que ahorrar al padre y a la madre. Y estoy glosando yo la idea de Jesús. Y si papá y mamá pasan necesidad, ustedes tienen que ir a ayudarlos. Pero si ustedes le dicen no, porque hice un voto y voy a dar todo el dinero a la iglesia, o voy a dar todo el dinero al altar, ustedes reniegan del amor para refugiarse en la ley. Acuérdense siempre de esto. Es un ejemplo muy agudo, porque Jesús pone como ejemplo aquí la negación del mandamiento más grande y más noble después del amor de Dios. Que es el cuarto, el único que tiene una promesa. Y lo pone en la hipocresía del apego a la ley. Por favor, sean misericordiosos con la gente. La gente cansa, es verdad. Un cura que fue toda su vida profesor de literatura en la universidad, en colegios, era jesuita. Cuando se jubiló, ya casi a los 70 años, le pidió al provincial que lo mandara a un barrio pobre, a una villa miseria, a una chabola. Y bueno, fue de párroco ahí. Quería ser pastor ya de cerca, no desde la cátedra. También desde la cátedra se es pastor. Y pertenecía a la comunidad donde estaba yo, que era la Facultad de Teología. Y un día me dijo, mirá, decile a tus profesores de teología que le faltan dos tesis de eclesiología. ¿Cómo? Sí, y te las digo. El santo pueblo fiel de Dios es ontológicamente olímpico y esencialmente hartante. O sea, el pueblo cansa. Ese es el cansancio sacerdotal, el cansancio del servicio. Cuando un cura llega cansado así a la noche, no necesita de pastillita para dormir, ¿eh? Se va a la casa, tranquilo. La primera motivación para evangelizar... Yo no me quiero pasar de hora. Perdón, ¿a qué hora está prevista la misa? Una pregunta, ¿la traducción simultánea funciona? ¿Todos oyen? La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús. Ese amor que recibimos, esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarnos siempre más. Siéntanse un salvado. Les recomiendo que lean Ezequiel 16. Y cada uno de ustedes vea en esa historia, que es la historia del pueblo de Israel, que se prostituye, que se aleja del Señor. Cada uno de ustedes lea en esa historia la propia historia. Pero lo más importante es el final. Y ahí está la verdad de cada uno de nosotros. Cuando Dios le dice a su pueblo, mira, con todas estas que me hiciste, ¿cómo te comportaste? Con todos tus adulterios y esas infidelidades, para vergüenza tuya te voy a poner sobre tus hermanas, sobre los demás pueblos. Cada sacerdote sienta en su corazón que pese a sus fallas, infidelidades, y justo por eso, Jesús lo pone a servir a su pueblo. Y eso es una cosa muy bella. Cuando miramos lo poco que somos, sentir esa santa vergüenza, y que Él nos pone, no como siervos, sino como amigos, a servir a su pueblo. Y ese amor es el que nos lleva a evangelizar, a llevar el mensaje de Jesús, a hablar del amado, mostrarlo. Si no sentimos el inmenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Una experiencia que todos ustedes tienen. Yo la tengo tantas veces en las misas a la mañana en Santa Marta, que es como una pequeña parroquia. Cuando vienen esos viejitos de 50, 60 años de casado, yo los miro, se agarran la mano, piden la bendición para los anillos, y le pregunto, ¿quién aguantó a quién? Los dos, dice. Ese amor añejo, ese amor que va creciendo con la vida y que no pierde la ilusión. Cuando de jóvenes quizás se acariciaban con más pasión de viejos, se acarician con una ternura grande. Y el sacerdote, a medida que va andando en el amor con Jesús, siente la caricia de su maestro de manera distinta. Y lo busca, lo comunica y lo ama con caricias añejas, con caricias renovadas, con caricias más genuinas. Amén, déjense amar, ábranle el corazón a Él. Y no solo contemplemos a Jesús, dejar que Él me contemple, que Él me mire. Aquí estoy, Señor. No es fácil hacer esto cuando uno está cansado con muchas cosas y a veces el sueño a uno lo tira abajo y se queda dormido delante del sagrario. Es una oración hermosa porque es dejar que Él te mire dormido como un papá mira a su niño dormido. Si te dormís delante del sagrario, no tengas problema, te está mirando, dejate mirar así, pero anda al sagrario, a la oración. No dejes eso. No dejes eso. En la otra diócesis le preguntaba a veces a los curas así de sopetón, decime, ¿cómo te acostás vos? No entendían. Decía, a la noche, ¿cómo te acostás? ¿Cómo terminás el día? Y la mayoría me decía, o muchos al menos, y llego molido, apenas como algo, me tiro, y me voy a la cama, prendo el televisor y después me duermo. Qué lástima. Terminaste el día sin dejarte mirar por tu amigo. Terminaste el día sin mirar a tu amigo. El sagrario puede ser aburrido y seco, no es un televisor. Pero ahí está el amor. Y si no sabés qué decirle, si estás cansado, si le estoy cansado, y si te dormís delante del Señor, dejá que Él te mire y dejá que el Espíritu Santo ore por ti desde dentro en ese diálogo que es diálogo de amor sin palabras. evangelizar evangelizar supone este amor, supone estar enamorado y dejarse enamorar. ¿Cómo hablar de Jesús? Otra cosa, ya paso. ¿Cómo hablar del amor de Jesús a la gente? ¿Cómo predicar? Permítanme el neologismo, ¿cómo querigmatizar? transmitir el querigma con esa certeza que sabe el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, las homilías. Por favor, tengan piedad del pueblo fiel de Dios. Un sacerdote de Roma me contaba que fue a visitar a su papá y a su mamá que viven un poco lejos de aquí y el papá le dice, estoy contentísimo porque con mis amigos encontramos una parroquia donde celebran misas sin homilía o cuando en la homilía salen afuera a fumar un cigarrillo los hombres porque no aguantan al cura. No sé, me contaron que hace poco tiempo en una parroquia un sacerdote predicó sobre el anticristo, sobre la pérdida de la fe en Europa, también sobre el ecumenismo dentro de ese panorama catastrófico de confusión. que pena que pérdida de tiempo leía en una tablet que había escrito la gente no aguanta más de ocho minutos no aguanta más desconecta y quieren que le hablen al corazón desde el corazón. El profesor que teníamos nosotros de homilética nos decía una idea una palabra perdón una idea una imagen y un sentimiento es lo único que tiene que tener una homilía. ¿Qué quiero transmitir? Buscar la idea. ¿Con qué imagen la voy a transmitir? ¿Qué sentimiento voy a dar y provocar? Algunos me dijeron que fue excesivo que en el Evangelii Gaudium le dedicara tanto tiempo a la homilía. es que es el drama de nuestras iglesias. Hay homilías que son excelentes conferencias y son buenas o lindas clases de teología pero no llegan. No se olviden que la homilía no es una conferencia no es una clase de catequesis es un sacramental. La palabra de Dios en la homilía está en la mitad entre el exópere operato y el exópere operantes. Allí. Es poner lo mejor de mí para que el Espíritu Santo hable. para que toque los corazones. es un lenguaje positivo. No es tanto prohibitivo. la estructura homilética para ser sencillo tendría que tener el anuncio carismático una breve catequesis sobre sobre el anuncio que es un punto que vamos a tocar y a lo más una consecuencia para la vida que podría ser de tipo comportamiento es decir moral. En general las homilías omiten los dos primero y se van a tercero. Son moralistas lo que se debe y lo que no se debe hacer. eso no es homilía es una clase de moral de catequesis de moral. Así que al pueblo de Dios háblenle así con homilías bien rezadas y júntense entre ustedes dos o tres curas a prepararla. Yo sé de curas que los lunes ya se reúnen o los martes un rato para preparar la del domingo siguiente y la van rezando durante toda la semana. No espanten al pueblo fiel de Dios por favor. No espanten. No pierdan el tiempo hablen de Jesús del gozo de una fe anclada en Jesús de la buena nueva del reino de la revolución de las bienaventurancias del amor que transforma el corazón para que el corazón enamorado sea testigo de Jesús y de su amor que es más fuerte que el odio y que la muerte. El amor que es Jesús ha vencido al demonio y a la muerte. Es más fuerte que cualquier terrorismo asesino. Nosotros estamos llamados por amor a ser como Jesucristo amar amar sin límites amar en todas circunstancias. Yo les confieso que me da mucha pena cuando por ejemplo un párroco no bautiza a un recién nacido porque es hijo de madre soltera o de padres vueltos a casar. No tiene derecho bautismo no se niega grábenselo bien no espanten al pueblo fiel. Y esto no me lo contaron yo lo he visto en mi patria recuerdo una pobre piba no sé tendría 20 años con su bebé que me esperó después de una misa en una parroquia y me dijo padre usted puede ¿por qué no me lo bautiza? yo le digo al párroco acá que te bautice pero fui a aquella parroquia y no lo quisieron bautizar y esa pobre chica que tuvo la valentía de traer ese hijo al mundo sola que no lo mandó al remitente como era tan fácil hacerlo hoy día la iglesia le niega el bautismo ¿por qué somos nosotros? ¿puritanos? por favor una iglesia sin Jesús y sin misericordia no no espanten al pueblo fiel cuando pasa esto cuando el corazón del sacerdote es burócrata y apegado a la letra de la ley la iglesia que es madre se transforma para tantos fieles en una madrastra por favor hagan sentir que la iglesia siempre es mal padre pero no sé hay cosas que no en la confesión no puedo perdonar o según los libros de moral que veo que no no conviene a esa pregunta si alguno me la hace la contestó Jesús setenta veces siete no no tengan miedo en Buenos Aires hay un gran confesor tiene tres años menos que yo tiene el carisma de la confesión es un fraile tiene una lista una cola todo el día se pasa el día en el confesionario porque la gente se pasa el mensaje este sabe este perdona este te escucha este te da el buen consejo y ahí en la cola están todos cura gente sencilla gente no tan sencilla va todo también la cola de los pecadores me hace acordar la cola de los que se iban a bautizar con Juan el Bautista y un día este cura vino a verme somos amigos y me dijo mira yo por momentos tengo mucho miedo de ser infiel al Señor me parece que perdono mucho que perdono demasiado y a veces hay días que tengo escrúpulos y yo le digo ¿y qué haces Luis cuando tenés escrúpulos? me voy al Sagrario lo miro al Señor y le digo perdoname hoy perdone demasiado perdone mucho pero no es culpa mía fuiste vos el que me diste el mal ejemplo que tengan que repetir que tengan que repetir esa oración sea misericordioso sea misericordioso no es que si no me prometes que no lo vas a hacer más hay un principio de moral que es muy claro ad imposibile nemo tenetu y hay gente que está sellada por hábitos no puede superar o por situaciones de vida que no puede disolver porque hay una familia de por medio el solo hecho que alguien venga y se arrodille en el confesionario es signo de arrepentimiento y el gesto es anterior a la palabra es un gesto de arrepentimiento y el hecho de que alguien venga con este gesto al confesionario es porque tiene ganas de cambiar a veces las limitaciones humanas son tantas que solamente el abrazo y el cariño de la madre iglesia entiende que ad imposibile nemo tenetu y con el cariño de Jesús le dice andate en paz procura no pecar más había un jura en Buenos Aires que yo conocí cuando era muchachito después la perdí de vista y la encontré ya de viejo párroco cuando era seminarista era un poeta escribía cosas muy lindas sobre todo a la virgen y él expresa a la virgen su corazón pecador le dice a la virgen en un poema que es pecador y le promete que ya está hoy basta borrón y cuenta nueva la última estrofa es preciosa termina así esta tarde señora la promesa es sincera por las dudas no te olvides de dejarme la llave afuera que cada penitente se vaya del confesionario sabiendo que la llave está afuera y que puede abrir otra vez esa puerta está claro misericordia en la confesión misericordia bueno yo no quiero seguir con esto demasiado largo el amor transforma y contagia hay una salteo cosas que tenía más o menos escritas pero ya las dije de una u otra manera porque quiero que hagan las preguntas si no ya nos vamos a atrasar mucho y después en vez de salir consolados van a salir desolados y acalambrados hay un problema que es un escándalo es un escándalo es el problema de la división de los cristianos eso es el problema de la división de los cristianos el ecumenismo no es una tarea más para hacer es un mandato de Jesús un mandato de amor expresado en el momento en que iba a ser entregado padre que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me has enviado el ecumenismo no es solamente una tarea es buscar la unidad del cuerpo de Cristo rota por nuestros pecados de división esta tarde estaba preparando el discurso que le tengo que hacer a los checos católicos susitas ortodoxos que vienen la semana que viene a Roma a festejar los 600 años de la muerte de Jus creo que lo quemaron vivo nosotros nos escandalizamos cuando los del Isis quemaron vivo a ese pobre piloto en una jaula nosotros en nuestra historia lo hemos hecho nosotros herimos a la Santa Madre Iglesia y en nuestra conciencia tiene que estar ese pedir perdón por la historia de nuestra familia las veces que hemos matado en nombre de Dios la guerra de los 30 años se mataban católicos y calvinistas unos a otros en nombre de Jesucristo son escándalos de familia nuestra tarea ahora que hay una conciencia ecuménica que Jesús a través de su Espíritu nos da la gracia de descubrir este camino nos invita a buscar la unidad del cuerpo de Cristo buscarla primero que nada en nuestro corazón esto lo hace el Espíritu Santo el ecumenismo espiritual tiene que penetrar nuestro corazón de pastores las heridas del pasado deben ser puestas en el corazón de Jesús para que él las sane háganlo hoy mismo si ponemos a Jesús en el centro su mandamiento de amor es para seguirlo hoy qué nos dice el Espíritu yo les diría una cosa miren tantas diferencias que hay entre nosotros yo creo que un cristiano común no sabe qué diferencia hay entre un luterano un ortodoxo un calvinista un católico un evangélico un bautista no sabe pero hay alguien que sí sabe y son los que odian a Cristo miren a los mártires de hoy miren a la sangre de hombres y mujeres que mueren por Jesucristo y el que los mata sabe que son lo mismo uno creen en Jesús ese sabe perfectamente bien que son uno no les interesa la diferencia es el ecumenismo de la sangre que estamos viviendo en la sangre de nuestros mártires mezclada hay una confesión de parte del demonio son cristianos hay que exterminarlos ya somos uno en ellos recuerdo una vez en Alemania un párroco de Hamburgo estaba llevando adelante la causa de canonización de un sacerdote que fue degollado en la guillotina en tiempo del nazismo por enseñar catecismo a los chicos y detrás de él se dio cuenta cuando estudiaba los documentos que enseguida después de él en la fila fue degollado un pastor luterano por la misma razón enseñar catecismo a los chicos la sangre de esos dos se mezcló el sacerdote fue al obispo que no era de Hamburgo porque no existía el obispado de Hamburgo en ese momento sino de otro lado y le dijo o yo sigo la causa de los dos juntos o me paro aquí Pablo VI hace ya 50 años cuando tuvo que canonizar a los catequistas de Uganda mitad católicos mitad anglicanos todos martirizados por el mismo motivo estuvo aún triste de hacerlo juntos y en la humilía lo mencionó se dio cuenta que la sangre une ese es un ecumenismo que ya está ya somos uno en la sangre de nuestros mártires no olvidemos eso y de ahí el ecumenismo espiritual rezar mucho uno por otro saludarnos algunos algunos me podrá decir padre pero hay cada torrante que hace negocio con esto y con aquello y bueno ustedes saben discernir pero corazón abierto a la unidad para que este escándalo que estamos dando los cristianos terminen de una vez cada vez que están ante una diserción difícil sobre todo una decisión de misericordia pregúntense que haría Jesús en mi lugar esa pregunta puede ayudar y solamente antes de las preguntas una última tentación quisiera que mencionar veo que la diferencia que hay entre un obispo y un cura es que el obispo tiene vaso y el cura lo toma de la otra a veces estamos tentados de creer que somos los dueños de la gracia no los dispensadores de la gracia la gracia no se compra es gratuita es gracia y hablando de dispensadores de la gracia les pido a todos y a cada uno que como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática organicen seminarios de vida en el espíritu en sus parroquias seminarios escuelas en los barrios para compartir el bautismo en el espíritu es la catequesis es la catequesis para que se produzca por obra del espíritu santo el encuentro personal con Jesús que nos cambia la vida y se los hablo de experiencia cuando yo comencé a conocer el movimiento carismático esta corriente de gracia era curita joven y me daba mucha rabia mucha rabia me parecían que todos tenían algo en la cabeza y una día y una vez en un sermón hablando del espíritu santo dije que hoy día algunos cristianos convierten el espíritu santo en una escola la tozamba pasaron los años y me di cuenta cuán equivocado estaba una gracia una gracia y dejen trabajar a los laicos en paz no clericalicen el clericalismo es uno de los pecados de las actitudes pecaminosas que frenan la libertad de la iglesia cuántas veces a mí me ha pasado de venir a un párroco y contarme en mi parroquia yo tengo un laico que es maravilloso hace esto ganiza tiene una capacidad de hablar a la gente y todo lo hacemos diácono clericalizar y el clericalismo es un una una actitud pecaminosa cómplice como el tango se baila de a dos ¿no? es cómplice porque al cura le encanta clericalizar y el diálogo y el y el diá el perdón y el laico pide por favor que lo clericalice porque es mucho más cómodo cuidado con este pecado cómplice del clericalismo bueno hoy les he traído no sé si los mandaron en las diversas lenguas que ustedes hablan hablo de las de los idiomas no de las lenguas que van a hablar durante la misa que esa solamente las entiende el Espíritu Santo sino en el idioma que ustedes hablan la Evangelii Gaudium y la Bula de la Misericordia se las van a retirar más tarde y que los ayude gracias por esta hora que me han aguantado por compartir esto y les pido que que recen por mí porque necesito de la misericordia de Dios porque yo quiero amar a Jesús lo quiero amar cada día más pero soy pecador así que recen por mí por favor gracias y ahora las preguntas gracias australia hola mi nombre es Ken Barker from Australia I belong to the Missionaries of God's Love a new religious congregation in Australia I want to thank you first of all for your simple humble and loving witness of the gospel which has not only won our hearts but has really touched the hearts of many people who do not belong to the church and that's the focus of my question because in Australia we have been losing people to the church as in other countries the church is struggling to communicate the truth of the gospel because of an aggressively secular environment the church is often seen as out of date and irrelevant and the moral teachings of the church are rejected by many so my question is really about communication like how do we speak to the people of this very secularized culture how can we best communicate the message especially in the public sphere where there's such opposition and holy father if you don't mind me saying I feel you have been a wonderful example with this but watch your secret thank you thank you in la situación de los cristianos a lo largo de la historia y a lo largo de los diversos sitios actuales es distinta ignorados despreciados con poder viene a la mente el verso de Dante cuando habla de Constantino cuando ya tuvimos poder y hay ahora en muchos lugares una situación como la que describió el padre y Australia es una de un secularismo total que la iglesia es algo irrelevante algo que no tiene sentido o está bien que hagan sus cosas es para usar una palabra que es como la herencia del positivismo tan fuerte que hemos vivido la iglesia las religiones son una subcultura y entonces se vive en una subcultura que hacer en esto muy sencillo no hacer proselitismo el proselitismo es la caricatura de la evangelización benedicto 16 fue tan claro en esto la iglesia no crece por proselitismo sino por atracción y esta palabra quiero tomar para responder y como atracción con el testimonio con el lenguaje de los gestos y que provoquen la curiosidad y que el espíritu santo mueva el corazón de una persona y que se pregunte por qué hacen esto por qué hacen lo que está en esa en esas dos columnas sobre las cuales se apoya el cristianismo las bienaventuranzas y Mateo 25 que es el protocolo sobre el cual vamos a ser juzgados gente ve a hacer esto y dice por qué están locos atender gente que no va a poder sobrevivir gente sin disábiles atender enfermos en esta cultura del descarte donde lo que no produce no sirve la trampa en la que podemos caer y no tenemos que caer es en la predicación moralista no qué hacer frente a una sociedad así dejar que el espíritu santo provoque la curiosidad sobre las actitudes testimoniales que nosotros damos y este hombre esta mujer gasta su vida sirviendo a aquellos que todo el mundo descarta y son muchos lenguaje de los gestos y provocar la curiosidad que los va a interesar para preguntarnos lo que Pedro dice en su carta cuál es la razón de vuestra esperanza por qué hacen eso no hay otro camino no condenar a nadie tu enemigo te hace mal devolverle el bien encontrás a uno tirado en el camino de la vida en cualquier situación que sea comportate como el buen samaritano cumplir las bienaventuranzas y dejar que el espíritu santo haga el resto testimonianza perdón testimonio dar testimonio pienso en el beato Carlos de Foucault en este momento qué hizo Carlos de Foucault dio testimonio un testimonio que traspasó su vida y todavía hoy sigue moviendo corazón gente curiosa por qué este hombre hizo eso tantos tantos cristianos laicos que viven las bienaventuranzas que viven lo que Jesús enseñó que viven el evangelio y el evangelio ad literam no sé lo que se me ocurre decirte y eso es levadura que el espíritu santo pueda usar pero nunca el proselitismo por favor nunca no sé no sé Santo Padre, vengo del Perú, de una parroquia muy pobre donde la gente sale a esperarnos en la puerta para contarnos sus penas, sus tristezas. En nombre de los sacerdotes de América Latina, usted sabe muy bien, vivimos en una sociedad muy diversa, entre ricos, seguros de sí y pobres con poca esperanza. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como pastores? Si quiero salir del apuro y contestarte rápido, es sembrar esperanza, ¿no es cierto? El problema de la injusticia social en América Latina es una realidad en todo el mundo, diría, pero en América Latina es un problema estructurado, la pobreza, la miseria. Yo diría en la parte sur del mundo, ¿no? Ayer, charlando con los de la FAO, les decía que el gran problema alimentario que tienen ahora son los del norte, ver qué alimentos tienen que comer para tener menos calorías y no ser tan gordos. Y los del sur, ¿cómo se las pueden arreglar para comer al menos una vez al día? No es cierto, bueno, eso ya indica la diferencia que hay. Hay mucha miseria, pero no es nuevo. El grande santo nuestro, santo Toribio de Mogrovejo. Este se ganó el odio de la clase alta del Perú cuando, no sé si prohibió o condenó a las señoras que veían la procesión del corpus desde los balcones con sus mejores galas y con la pechuga al aire. Y este optó por recorrer su diócesis. Una diócesis que, piensa en América Latina, en Perú, llegaba hasta la Araucanía del Chile. La recorrió dos veces y medio. Desde Panamá hasta la Araucanía. Dos veces y medio. Y terminó muriendo en una tribu indígena que lo cuidó allí y le tocaban la chirimía para que muriera con música en paz. Dijo, el Evangelio es esto. Ustedes quieren estar en los balcones. Yo les digo que no es bueno eso. Se los dijo. Junto con eso, convoca a la iglesia y organiza concilios, etc. O sea, un hombre que se mueve. Un hombre que es obispo ya grande y eso no le impidió moverse recorriendo. Yo diría, en América Latina estar junto a los que más sufren. Pero sin despreciar. Sin despreciar. La ideología desprecia. La ideología te arma la lucha de clases y eso no es Evangelio. Si hay una lucha de clases entre comillas en el Evangelio es la lucha de clases que hay entre la misericordia que predica Jesús y la rigidez de los doctores de la ley. Esa es la lucha de clases que hay. Pero Jesús no se prendió a ninguno de los cuatro partidos políticos de su época. Ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los sesenios, ni a los celotes. Jesús predicó las bienaventuranzas. Predicar el Evangelio y estar con los pobres. En la misa de ayer el Evangelio era claro cuando enviaba. Vayan, anuncien, curen, echen a los demonios, o sea, den paz al alma. O sea, pónganse en camino querimático, sirvan servicio, caminar servicio gratuitamente. Evidentemente que la tentación más grande que podemos tener nosotros en América Latina es la tercera, ¿no? Apegarnos al poder y al dinero. El pueblo fiel de Dios perdona, perdona a un sacerdote que por ahí tiene un resbalón afectivo, que por ahí le da un poquito al trago al trago, le perdona. Pero nunca el pueblo fiel de Dios te va a perdonar a un sacerdote que esté apegado al dinero o que maltrate la gente. Son como pautas. Por otro lado, también un trabajo de tipo de organización en América Latina. O sea, dejar de lado estructuras arcaicas. una experiencia mía, cuando era vicario, obispo auxiliar de Buenos Aires, era vicario de una de las zonas pobres de la ciudad, está dividida en cuatro zonas la ciudad de Buenos Aires, había migrantes americanos o sobre todo de otros países. Algunos del interior del país, pero no tanto, pero de otros países que era lo menos controlable. Claro, que no tenían los certificados de bautismo y venían a casarse. Entonces, había que pedirle el certificado a la parroquia donde habían sido bautizados en uno de esos países de donde ellos habían venido. y nos encontramos muchas veces con casos de algunos juras que les decían que sí, que iban a mandar pero que primero les giraran cien dólares, por ejemplo. Esto es histórico. Y ahí hubo que hacer un decreto donde se eximía del certificado del bautismo y bastaba el juramento de la mamá, del papá, del patrino, la padrina, del hermano, de la tía que había sido bautizado. Eso el pueblo de Dios no lo tolera. El estructuralismo, el eficientismo en ese sentido, transformar la iglesia en una ONG. América Latina tiene la posibilidad de ser una iglesia pobre para los pobres y la tentación va a entrar ahí. Nunca se olviden que el demonio se mete por el bolsillo. Es el primer. Y se mete ahí. Y una vez que se metió por el bolsillo, segundo escalón, la vanidad, yo soy el patrón, el cura patrón del pueblo, y después la soberbia con los poderosos y los pobres quedaron allá. o sea, no ideologizar la cosa. Hay mucha pobreza, hasta miseria espiritual en los ricos. que en mi oración estén ellos. Que mi preocupación de ir buscar modos de acercarlos para que sean libres, que no sean esclavos de esas riquezas. ¿Cuántos explotadores y tratantes de personas que hay en América Latina? Los pobres, montones. Pero nuestra condena no es ideológica, sino es la que solamente permite Jesús en el Evangelio y el corazón siempre abierto. Cuando Jesús llamó a un corrupto, a un explotador de su pueblo como fue Mateo, sabía a quién llamaba y a la noche fue a hacerse el banquete con él. Jesús recibe a todo el que se acerca con tal que deje el vicio y la esclavitud. Que deje de ser rico en el sentido mundano de la palabra y que sea rico en grandeza, en misericordia, en seguimiento. Los pobres en América Latina son el santo pueblo fiel de Dios. Son los protagonistas de nuestra tierra. Y al decir América Latina, pienso en Filipinas, en la India, en Brasil, son la riqueza de la iglesia. Aquí en Roma, nuestro diácono Lorenzo, antes que lo mataran en la parrilla, le pidieron que trajera la riqueza de la iglesia y se fue con los pobres. si no estamos convencidos que los pobres son la riqueza de la iglesia, los vamos a usar como propaganda proselitista o ideológica. Y eso tampoco se puede hacer, es pecado. O sea, el camino es ese. Creo que Aparecida es muy claro en eso. Te sugeriría eso. Y vos, como fraile, me entendés. Gracias. Holy Father Franciscus, my name is Koos Smits, Koos Giacomo, a priest from Holland, Netherlands, Hollanda. In the seminary I lost my vocation, thanks due to Saint Francis I found back my vocation to be a priest. We are a small country, part of bigger Europe, European community. What do you think, what could do the church about the relationship between Western Europe, Brussels, and Russia, Moscow, Putin? And especially, what could be, and what can happen in the relationship between the Catholic church, our church and the Russian Orthodox church? Well, the three grandes capitales of Europe in a certain moment of history, Rome, Constantinople and Moscow, right? And siempre Europa tuvo esa tensión de culturas que nos llevó a pelearnos entre nosotros, ¿no? O sea, no fueron los luteranos los que saquearon Constantinople, como nosotros, como nosotros, nos llevó a peleas cruentas, y fueron católicos los que invadieron Rusia dos veces, y por justos fueron vivos, los dejaron entrar, y después el invierno se encargó del resto, las dos veces. O sea, que hay una tensión cultural que hoy día está otra vez caliente, una tensión geopolítica, y que solamente con el diálogo, estoy hablando de la parte geopolítica, ¿no? De la historia de Europa, solamente con el diálogo político lo pueden hacer. Caso concreto de los rusófonos de la zona de Donbrex, de Ucrania, en este momento está resuelto en los papeles. El tratado de Minsk está firmado por todos, pero se rehúsan a cumplirlo. O sea, se cae también aquí en un nominalismo de la política. Se declaman cosas hasta se firman tratados que después no se cumplen. Esto es la situación actual de pelea. Dentro de estas tres capitales simbólicas, Roma, Estambul, Constantinopla y Moscú, están las tres grandes iglesias cristianas, el patriarca ecuménico Bartolomeo, patriarca Quiril y el papa de Roma. Con el patriarca Bartolomeo me he encontrado varias veces y hablamos la misma fe, la misma fe. Nos tratamos como hermanos, más aún. Lo invité a presentar la encíclica el próximo 18 sobre cuidado del ambiente. No puede venir, pero manda a su teólogo, el mejor teólogo cristiano, al decir de muchos, el arzobispo de Pérgamo Joan y Cis Gulas. Un ortodoxo junto con católico y un no creyente serán los que presentarán la encíclica sobre el cuidado de la creación. Más aún, en la encíclica yo le dedico dos parras, dos números al patriarca Bartolomeo como gran defensor de la creación. Esto para decirte la cercanía que hay. Hay una fraternidad cuando él viene se aloja en Santa Marta, comemos juntos, o sea, con la iglesia ortodoxa en Constantinopla hay muy buena relación. Con la iglesia ortodoxa rusa varias veces hemos tenido comunicación con el patriarca Kirill a través de su arzobispo encargado de las relaciones inter-eclisiales. Pero en Buenos Aires yo tenía muy buena relación con el arzobispo de toda América Latina ruso que el arzobispo Platón que ahora es arzobispo en Ucrania. Todos los seis de enero a la noche yo iba a las seis de la tarde a rezar las completas y el oficio de maitines de Navidad con ellos duraban dos horas cuarenta minutos solamente las completas y el oficio de Navidad y después me quedaba a la cena con ellos con la comunidad rusa de Buenos Aires 150 personas el arzobispo y festejábamos y la Navidad cuando ellos tenían algún problema legal o económico venían al arzobispado usaban las oficinas que eran una minoría muy pequeña es decir la relación con las iglesias ortodoxas en general las las grandes iglesias ortodoxas es excelente hay pequeñas iglesias autocéfalas que ellos también tienen sus problemas pero es excelente yo tengo mucha esperanza en el concilio panortodoxo que todo el mundo decía que no iban a lograr hacerlo porque Moscú y Constantinopla no se ponen de acuerdo el arzobispo de Pérgamos y Zulas como gran teólogo que es bueno es el referente de la organización y todos han reconocido a Constantinopla a Estambul como el patriarca ecuménico al menos en la práctica para el concilio panortodoxo eso es un paso gigante en la ortodoxia una iglesia católica también cada vez que viene uno de estos patriarcas nos reunimos en la misa en el centenario del genocidio armenio estaban los tres patriarcas de Armenia los dos patriarcas el de Cilicia el de Erbán y de la iglesia apostólica y el católico los tres patriarcas en la celebración en San Pedro eso es mucho es mucho y con el patriarca Tahuadros tenemos mucha amistad y cercanía últimamente nos hemos hablado por teléfono algunas veces y sobre todo cuando los mártires egipcios en la costa Libia que ya ellos canonizaron son mártires cristianos o sea que en este momento la relación con las iglesias así llamadas ortodoxas o sea con el este europeo la puta vista eclesial la situación es muy buena también con la parte de Medio Oriente con los patriarcas menores entre comillas también es muy buena geopolíticamente siempre está la tensión que todos conocemos entre la Unión Europea y el grupo más que responde a Moscú la NATO ahí que para el grupo oriental es como la viven como una amenaza y produce este tipo de cosas que estamos viendo ahora a mí me dio mucha luz con los ortodoxos tenemos también una defensa de los valores cristianos fundamentales estamos en lo mismo en la misma lucha la iglesia ortodoxa no se deja colonizar ideológicamente por las nuevas teorías que vienen del sistema socioeconómico que tiene el dinero al centro nos mantienen en eso son ejemplares mismo la santidad de los monasterios es un ejemplo muy grande yo recomiendo leer algunos teólogos ortodoxos que nos ayudan mucho hoy día el arzobispo de Pérgamo da mucha luz sobre la iglesiología y después el grande moderno Oliver Clemant que era pitiólogo en el centro un laico en el centro ortodoxo de París eso lo recomiendo mucho los libros de Oliver Clemant porque nos hacen entender la riqueza de la tradición ortodoxa no sé eso es más o menos lo que te quiero decir respecto a la hay problemas de la Pascua que todos queremos solucionar y bueno también en todos los lugares hay pequeños grupos fundamentalistas que quieren conservar la tradición Bartolomeo permitió en dos lugares no me acuerdo cuál es en Finlandia que los ortodoxos son minoría que celebren la Pascua en la fecha de los luteranos para no dar el escándalo de cuando resucita tu Cristo mi Cristo resucita hoy el tuyo la semana que viene un escándalo bueno eso es una cosa que desde el beato Pablo sexto se está buscando la unidad de la fecha de la Pascua creo que lo más definitivo Tahuatros trabaja muchísimo por esto lo más definitivo va a tener que ser una fecha fija que se yo supongamos segundo domingo de abril porque si se sigue con la tradición clásica de los monasterios más conservadores ortodoxos como siempre es la primera luna llena después del 14 de Nisang eso todos los años avanza avanza unos días avanza una semana corremos el riesgo de festejar la Pascua en agosto de aquí a 60 años o sea que tenemos que ponernos de acuerdo la Iglesia Católica está dispuesta desde el Beato Pablo VI a la fecha fija a renunciar al primer solicicio después de la luna llena de marzo eso aplausos ¡Gracias! Holy Father, my name is Father Tedi Minurano from Burundi in Africa. I am a member of a new and charismatic congregation which has been founded in 1989 by Archbishop Joachim Ruhuna. Faith in Africa keeps growing and we know that due to war and lack of social development there is a great need to get involved in social work. The number of priests is not enough to cover the pastoral needs. My first question is this. As priests, how can we keep the balance between the social, pastoral, and spiritual needs? My second and short question is this. When will you visit Africa, Holy Father? Thank you. Si Dios quiere, estaré en África en el mes de noviembre. En la República Centroafricana primera y en Uganda después. Queda como posibilidad, pero todavía no es segura, porque hay problemas allí para la organización en Kenia. Pero al menos esos dos se hubo. Antes del relevo presidencial en República Centroafricana y en Uganda después con motivo de los 50 años, de los mártires, aunque un poco atrasado. Después, evidentemente que hay necesidad de sacerdotes en África. En África, por lo que yo veo con las visitas de los obispos africanos, que este año me han tocado casi todos los países, la columna vertebral son los catequistas. Y creo que la formación de los catequistas laicos es fundamental en África. Son los que llevan la iglesia adelante. Y esto no es nuevo en la historia. En Asia tenemos el ejemplo de la iglesia de Corea, que durante dos siglos la llevaron adelante los laicos. Vino un cura de China, enseñó un poquito, bautizó, después se fue. Después mandaron a preguntar a otros curas en China. Pero durante dos siglos la llevaron adelante los laicos. Los catequistas, que los catequistas estén bien formados. Además tienen autoridad porque son gente del pueblo, son nacidos allí. Y la parte de formación cristiana la dan muy bien. Por otro lado, unir lo social con lo religioso. Evidentemente que África en este momento, y lo digo con todo respeto y con mucho amor, África es lugar atractivo para despojar. Es un lugar de despojo. Las potencias van allí a buscar madera, oro, metales y arrasan y dejan. En África los problemas de desarrollo y de promoción social son necesarios. Pero ¿qué sucede? Estamos viendo cuánta gente de África viene a Europa a buscar un lugar mejor. Y los planteos que se hacen a Europa es ¿dónde yo puedo alojar a esta gente? Pero eso no basta, eso es de emergencia. Lo que es necesario es que Europa vaya a África, no a sacar cosas de África, sino a invertir en África para que en África haya industria, trabajo, y la gente no tenga que venir para aquí. Ese es el trabajo más social, el trabajo. Son pocos sacerdotes, es verdad, pero también África tiene cosas muy bellas como creatividad. La misma creatividad en la expresión litúrgica. Es muy creativa, porque tiene detrás una gran experiencia espiritual. Sí, de otra religión, es de animista, pero hay como una tendencia al espíritu que lo lleva a la creatividad. Y en eso África ayuda mucho y le encanta la celebración a los africanos, le encanta. Y en eso, a través de la liturgia y la vida celebrativa y la fiesta, hay también una verdadera promoción. Respecto de las guerras, evidentemente que en este momento están pasando momentos muy difíciles, porque en algunos países la relación amistosa y fraternal que tenían o suelen tener con el Islam que se ha transformado en lo que ellos, los africanos mismos, llaman el Islam arábico, que lo distinguen del Islam africano. Es decir, lo que vemos en los diarios de que sucede en Boko Haram, todo ese tipo de cosas, que es un problema grave de las guerras ideológicas y de poder en África. Y también en algunos países los sistemas políticos, en Mozambique ahora hay un problema bastante de interpretación constitucional interna que crea problemas. Es decir, la estabilidad política en África es bastante débil y eso no ayuda. Y hay que estar continuamente tapando agujeros. Ahora, junto a los catequistas, que son columnas de África, hay dos instituciones que hay que cuidarlas mucho, que son las escuelas y los hospitales. O sea, enseñar la enseñanza como promoción cultural, eso la Iglesia lo tiene que seguir llevando adelante. La promoción cultural a través de la enseñanza y con nuestras escuelas. Y eso tiene que ser ayudado por todos los cristianos del mundo. Y segundo, los hospitales. La ternura, el cuidado. Tantas monjas, tantos laicos cristianos que pasan años y años y años cuidando a enfermos allí, con tragedias grandes. Cuántos laicos que van allá a servir como médicos en la tragedia. Los hospitales es otra de las instituciones de iglesia que hay que cuidar en África. O sea, yo te diría, catequistas, colegios, hospitales, espiritualidad litúrgica, celebración, la fiesta con la misma comunidad. Los demás problemas de África los conocemos mejor que yo. Así que adelante. Y Europa ha sido muy generosa con África en cuanto a lo católico. Hoy día el mundo no es generoso con África porque la explota y la trata como tierra de explotación. Gracias. Gracias. ¡Gracias! El mundo no es generoso con África en África. La historia de la América. sin el apoyo de los priestos y los religiosos, los luchadores han mantenido su fecho por más 260 años. Señor Padre, te bendito la historia de la cristiana de Japón y el plan de la pastoral de los que los prepararon para evitar la persecución por organizar programas para bautismo, catechesis y oraciones. En esta sociedad secularizada y globalizada, ¿qué podemos aprender de esta historia? Fue llevada por los laicos, lo mismo en la iglesia en Japón, ¿cuántos laicos? Laicos y mártires. Asia tiene mucho de esto. Es verdad que hay otros países de Asia donde la evangelización se hizo a través de los misioneros, pensemos en Filipinas, pensemos en India, o sea, Asia es muy grande. Lo que tiene Asia detrás es una tradición milenaria de espiritualidad que la hace muy fuerte. Alguna vez dije, no quiero proclamarlo, se me ocurrió decir muy familiarmente que el futuro de la iglesia está en Asia. Mi experiencia, por ejemplo, de la que más puedo hablar es la iglesia en Corea porque la conozco más de cerca. Porque la pude estudiar por uno de los primeros viajes y allí la pude ver. El trabajo de organización de la iglesia en Corea, de organización catequética, catecomenal, siguiendo, es muy grande y muy bueno. Sé que en Japón, por lo poco que conozco, por los misioneros argentinos jesuitas que fueron allá y me han contado, el trabajo es más bien intelectual allí. Como el del padre Ricci en China, que un trabajo con las élites intelectuales a través de la universidad de mostrar que el cristianismo tiene un mensaje que dar y de ahí desciende. Pero siempre está el asunto del testimonio. Asia es para mí una de las promesas más grandes de la iglesia. Por eso en los dos últimos consistorios se procuró crear cardenales asiáticos para que fueran testimonio en la iglesia de Roma, de todas esas iglesias. India es una riqueza, el catolicismo indio es muy grande, muy fuerte, muy fuerte. La zona del Kerala sigue siendo rica en vocaciones y en fuerza. Evidentemente que en países más desarrollados entra el espíritu mundano de Occidente, hedonismo, consumismo, competitividad. La gente compite por llegar. Y el número de suicidios que hay entre los jóvenes que no llegan es grande, es muy grande. Y eso nos tiene que llamar la atención sobre ese modo de ser y ayudarlos a que el camino de la competitividad no es el único. Esto se decía más bien de la parte del oriente ortodoxo, pero mirando al futuro se puede decir de todo el oriente, incluso asiático. Ex-Oriente lux, ex-Occidente luxus. Es obvio que la decadencia occidental va por estos caminos del relativismo, del hedonismo, del consumismo, que están deteriorando y provocando la decadencia de Occidente. Asia tiene reservas espirituales. A mí me da mucha pena cuando veo pueblos que no se entienden entre ellos. Cuando veo la tragedia, por ejemplo, de los Rosinjas, que están pobrecitos en un barco, que, bueno, paran a un lado, le dan de comer y los tiran al mar otra vez, ¿no? Con toda la reserva espiritual que tiene Asia, y yo hasta diría mística, es una pena que sucedan esas cosas, esas peleas más de tipo, que no son de ellos, sino que vienen de otro lado, ¿no? O el fundamentalismo que hay en algunas zonas del Pakistán, ahora que leemos en los diarios, ¿no? Donde realmente se han quemado vivos algunos cristianos, o han matado por llevar el Evangelio, o una supuesta blasfemia, ¿no? Existen esos problemas. Pero en general, Asia es una promesa, es un futuro, está lleno de reservas espirituales. Que Asia, no se puede uno hacer estadísticas, pero varios países de Asia fueron regados por la sangre de los mártires. Y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Corea es tierra de mártires, Japón es tierra de mártires, y tantas otras cosas que vemos que... Tailandia, o sea, tantos mártires que han sembrado ahí el cristianismo. Es lo que se me ocurre decir. Seguir con el testimonio en Japón, con la parte intelectual, en Filipinas, con la pastoral más del pueblo, sin dejarlo intelectual, ¿no? Pero cada país busca... La organización catequética coreana es buena, y la parte social en todos lados. O sea, el apostolado social que lo lleven los laicos, que lo pueden hacer muy bien. Bueno, creo que ya estamos frisando las dos horas. Ya los aburrí bastante. A mí todo uno lo dice para que diga no, no, no. Si ahora les parece, creo que podemos continuar con la misa. ¡Viva Pablo! ¡Viva Pablo!